tenía muchísimas ganas de traeros este primer build de Bruenor para el enano y efectivamente ya lo tenemos preparadito aquí a puntito para vosotros os comento que esta primera variante porque ya tengo preparado para otras más pero esta en concreto va a ser como una especie de híbrido entre lo que viene a ser tanque y support o se hace vamos a estar defendiéndonos hasta el último golpe pero es que además también daremos muchísimo apoyo a todo el equipo como ya sabéis Dark Allian es un juego muy cooperativo y bueno en este caso este va a venir muy bien vamos a tener por un lado un sistema de debuff y otra parte de bufeo por lo que estaremos afectando negativamente a los enemigos y también positivamente a todo el equipo no es un build para poder quedar el primero en equipo para destacar para hacer más daño que nadie sino que es un build que va a potenciar muchísimo al resto del equipo no preocuparos porque ya tengo pues equipamiento suficiente para crear diferentes builds y ya no tan enfocado al apoyo sino también enfocado a hacer daño o resistir mucho más y también buen like para poder apoyar que siempre viene muy bien dicho esto vamos al lío y como no vamos a empezar por la parte de los atributos este apartado tan importante que espero que más adelante incluyan alguna actualización donde podamos restaurar los puntos de los atributos y que se pueda comenzar sin tener que crear otro personaje y muchos de vosotros pensaréis que solamente hay que destacar hay que subir ciertos atributos y el resto olvidarse pues no de hecho yo voy a destacar algunos de ellos pero otros también hay que subirlo como por ejemplo en este caso yo destaco tanto la fuerza como la parte de la constitución ya sabéis que la fuerza aparte del daño físico que podemos aplicar también aumenta la defensa la armadura pero la constitución porque muy fácil todo el mundo sabe que tiene una barrita de aguante que sería como resistencia pues la constitución hace que aumente esa barra de aguante regenere más rápidamente el aguante para crear un tanque es muy muy necesario la constitución como uno de los atributos principales luego tenemos otros dos atributos un poquito más básico pero también muy importante para este build por un lado la inteligencia pero por otro más bien la sabiduría ya que la sabiduría lo que hace es que aumenta la resistencia a los efectos negativos y a los elementos por lo que estaríamos aguantando mucho más con este personaje y ya por último para acabar como dos atributos que no destaco tanto en este build tenemos por un lado lo que es el carisma y por otro la destreza más que nada porque no vamos a hacer demasiado uso de los críticos ya aquí estamos comprobando que tenemos bastante aguante frente al enemigo y ahora vamos a echar un vistazo a los movimientos y dote que tenemos ya sabéis que cuando llegamos al nivel 15 podemos desbloquear prácticamente todos los movimientos pero voy a destacar ciertos movimientos que os va a venir muy bien para esta clase de build para que lo tengáis cuanto antes mejor como por ejemplo esta de aquí canción de guerra cuando estamos bloqueando con el escudo pulsamos este combo en este caso para la play sería x cuadrado y lo que hace es que al golpear el escudo cura a todos los aliados y también aumenta el aguante y a nosotros lo único que nos perjudica un poco es que reduce nuestro aguante pero no nos quita nada no nos quita ningún tipo de objeto ni nada por lo que podréis estar curando prácticamente cuando dé la gana yo lo utilizo muchísimo cuando juego con mis compañeros les aviso que se acerquen y paca paca curado como otro movimiento destacado por ejemplo para mí sería torbellino este de aquí ten en cuenta que esto es un tipo de habilidad que lo veremos ahora en el equipamiento pero este en concreto resulta muy devastador incluso pisotón sísmico lo he utilizado cuando hay enemigos cerca de un borde y os puedo asegurar que ese enemigo muere instantáneamente sale disparado y como se acerca un poquito al borde adiós y otro movimiento muy bueno para romper la guardia del enemigo este machaque con escudo pulsamos hacia atrás y le damos el golpe fuerte para poder realizarlo lo bueno de este movimiento que se puede combinar con este otro lanzamiento de acero ya que cuando estemos utilizando machaque con escudo el movimiento de antes volvemos a darle hacia atrás y otra vez a golpe fuerte porque este movimiento no solamente va a dañar al enemigo sino que también cada golpe reduce un 3% los tiempos de recuperación de las habilidades para esta clase yo puedo asegurar que os va a venir muy pero que muy bien para recuperar rápidamente la habilidad como dote yo lo voy a decir para todo el mundo yo prefiero primero desbloquear el lado derecho para así conseguir pues más cantidad de objetos usables por cierto en el comerciante podría aumentar esos objetos usables y desbloquear otros nuevos y otro que os recomiendo muchísimo todavía no lo tengo desbloqueado del todo más que nada porque bueno he enfocado al principio esta clase para otro tipo de build pero claro como estoy haciendo ahora este build de apoyo pues lo tengo que explicar y sería atletismo reducción del 15% del coste de aguante a la hora de evadir y de esquivar y en la parte del martillo recomiendo lo siguiente esta dote de aquí es muy importante líder inspirador porque aumentar daño físico un 5% tanto para ti como para tus aliados que es lo que pretendemos con esta build y ya por último pues tenemos la parte del yunque bonificador de puntos de golpe tenemos un coste de aguante pues un 15% menos en bloqueo también tenemos un bonificador de armadura todo lo relacionado con la potencia defensiva para este personaje y otro más pero cuando tenemos bueno pues menos del 40% de puntos de golpe lo que haría que durante los últimos puntos de golpe de nuestro personaje resista mucho más gracias a este aumento de armadura resistencia a estado muy importante que lo tengamos porque a medida que vaya avanzando los enemigos cada vez utilizan mucho más elementales y te destrozan mucho más rápido por lo tanto esto hay que aumentarlo al igual que también os dije que habría que aumentar la sabiduría para defendernos de esos golpes y ya pues nos queda solamente la parte del equipamiento para explicaros en qué consiste este build me he colocado aquí abajo de la pantalla para que podáis ver bien el nombre de cada una de las partes de esta armadura y os comento que aunque veáis de color verde sí que es verdad que están potenciados cada uno de ellos pero también tengo azules morados y diréis incluso legendarios pero diréis ustedes que por qué no pongo un legendario directamente porque aquí entra en juego el set yo voy a dar un pequeño consejo podéis crear un set de ocho piezas o podéis incluso crear un set doble uno de cinco piezas y otro por ejemplo de tres piezas y si no tenéis suficiente pues tendréis que combinarlo como queráis pero lo que viene a ser el conjunto el set bonifica dependiendo de la cantidad pues de objetos que tengáis de cada uno hay de 3 de 5 y de 8 y en este caso os voy a decir qué tipo de set y por qué lo hecho de 8 si os fijáis el nombre de este conjunto se llama infiltrado duergar y diréis para qué sirve tener tantas piezas a las 8 tengo 8 piezas de este conjunto pero para qué sirve realmente si nos fijamos en las bonificaciones del conjunto aquí abajo a la derecha veremos que si tenemos tres piezas aumentamos un 10 por ciento de penetración de armadura contra los enemigos claro está esto es solamente efectivo para mí pero no para el equipo completo si tenemos cinco piezas tendríamos un 20 por ciento de penetración de armadura pero qué ocurre realmente si tenemos ocho piezas de este conjunto os lo resumo todo el equipo revienta a los enemigos indica que el daño del yunque de la habilidad que tenemos ignora toda la armadura de los monstruos vale 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 pero ahora vamos a comprobar qué ocurre realmente con este yunque si no vamos a la parte de abajo justamente aquí en habilidades tengo por un lado torbellino que ahora lo explicaré y también yunque ya que estamos lo explicamos cuando impacta causa daño a los monstruos rompe su guardia e inflige daño físico y de fuego con el tiempo pero qué es lo que ocurre con los aliados lo siguiente mientras dura el efecto los aliados que entren en la zona obtienen una mejora de armas de fuego elemental pero no solamente eso sino que yo he podido comprobar junto con unos compañeros que han estado haciendo daño por ejemplo de 40 a 50 y han pasado gracias a esto a hacerle daño de más de 100 y me preguntaban que qué has hecho a taru que has hecho tú y yo pues nada he aplicado esto esto y para ti y efectivamente este compañero destrozaba estaba utilizando la arquera y bueno pues nada así compañero está viendo este vídeo de un comentario pero 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 puedo asegurar que reventaba aparte de que yo también puedo aprovecharme y causar muchísimo daño y ya que estamos aquí aprovechamos un poco para hablar de esta habilidad torbellino que lo desbloqueamos en la parte de movimiento que lo dije antes un ataque giratorio que inflige daño y aplica de fallecido y ralentizado a todos los monstruos alcanzados yo lo he utilizado incluso con enemigos de élite y lo destrozan lo destrozan y si ya combináis el yunque con este ataque giratorio pero es más si utilizáis incluso la habilidad suprema con este personaje y ponéis el yunque justamente en el centro vais a reventar tanto tú como tus aliados lo que no imagináis lo que puede ocurrir os hace primero utilizo la habilidad suprema el círculo luego pongo el yunque en el centro con donde haya enemigos por ejemplo es de élite los jefazos los voces y a reventar como detalle extra para vuestro objeto os recomiendo que aumentéis tanto lo que es la penetración elemental para también vosotros hacer cierto daño la penetración de armadura por ejemplo esta hacha de aquí que es el hacha infiltrado duergar legendario tiene un aumento de penetración de armadura y también un aumento de penetración elemental los dos muy buenos para este bull pero es que además también en este caso este escudo aumenta un poquito la sabiduría y en este caso por ejemplo también recomiendo un bonificador de punto de golpe máximo para resistir muchísimo más ya aparte como podéis comprobar por ejemplo en la parte de las botas tengo una resistencia a ciertos elementos y un bonificador de aguante máximo otra vez aquí por ejemplo tenemos resistencia al frío al necrótico y en este caso pues tenemos pues resistencia al ácido pero es que además aumentamos de nuevo el bonificador de aguante máximo y el bonificador de punto de golpe fijaros que he estado buscando pues aparte de que sea legendario me da igual porque ciertos verdes también bonifica pero 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 cuanto más bonifique tanto los puntos de golpe como lo que es un bonificador al aguante eso es lo que realmente necesitamos para este build de nuevo aquí tenemos otro bonificador de punto de golpe máximo y bueno pues este ayuda también un poquito a la carga de la habilidad suprema y aquí tenemos un anillo épico en este caso tenemos penetración de armadura y bonificador de aguante máximo mucho bonificador de aguante máximo como habéis podido comprobar y si creéis que aquí termina este build esto pequeño detalle no porque tengo un consejo muy grande para ustedes y ese consejo viene a ser sobre los objetos usables me da igual los objetos usables que podáis utilizar salvo uno de ellos uno que recomiendo que lo aumenteis en el comerciante que subáis el nivel al máximo y se trata es decir de concentración y esto lo podéis hacer por ejemplo aquí en el comerciante cuando estamos hablando si no lo sabéis pues ya lo explico yo aprovecho y en mejorar objetos usables nos vamos al de concentración este de aquí y lo mejoramos al máximo al máximo nivel y otorga un 50% de reducción del tiempo de recuperación de las habilidades durante 30 segundos si a esto lo aplicamos el dote que os comenté antes para tener más objetos consumibles podremos reutilizar el yunque rápidamente junto con el torbellino cuidado porque no he acabado con los consejos os voy a decir un pequeño detalle referente a cómo conseguir este tipo de set más rápidamente como ya sabéis ciertos mapas te pueden dar más de una clase de set que de otro y en este caso para mí por ejemplo me recomienda como estáis viendo aquí el conjunto de equipo más probable el infiltrado duergar y en este caso sería para el mapa de la verbena berber pues bien hasta aquí este pequeño buil espero que haya gustado la verdad que a mí me está encantando para jugar con los amigos y más adelante pues traeré más cositas si llegamos a 30 likes pues prepararé otro vídeo como siempre espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao